hola mi gente bienvenidos a otro vídeo más al canal de yesslyn y los guardados a veces se va a escuchar por el aire se acuerda que el día que nosotros venimos a dejarme víveras usted no estaba sí y mencionamos de un molino ajá sí es bien ajá y este y él te lo mandó y ah pues sí entonces gracias ahí al muchacho verdad que que mandó ese regalo para ellos sí mire aquí trae todo todo lo que van a ocupar verdad este es lo que usted le mandó mire a ella a mí se me olvidó su nombre como línea de virginia que gracias por poner atención a ese vídeo que ese día mencionamos lo del molino fue la primera vez que ella no estaba sí mire este solo que esto se tiene que poner en un lugar que que digamos que tenga fuerza va sí que estamos a arreglar una tabla no nos saca esta porque ella está grande la torba está grande así ya no van a hacer más allá sí otra persona que le iba a mandar para víveres pero no sé verdad que me habló a ver cuándo ahora la bolsa si le entregamos gracias ahí al catracho siempre ajá por haber mandado sus víveres sí y ese es un gran regalo porque yo creo que usted lo necesita mucho sí y así es por no tener uno dinero a uno no lo puede no lo puede pero yo les agradezco los que me dieron ese regalo a que tal que necesitaba yo sí sí yo les agradezco mucho le pido a Dios que les bendecú con fuerza con la sed con la sed con la sed que están escuchando sí yo les agradezco mucho con la sed con la sed con la sed con la sed yo le digo yo le digo este que quería comprarle el bolino pero ella había hablado a la otra persona ajá entonces no hay que ser legal verdad yo le dije a ella ya ya se lo compramos gracias a la otra persona y tal vez ella más adelante quien la va a querer a pedir con otra cosa ella me dijo que víveres pero no ya no me aviso nada entonces más adelante va pero ojalá y espero que la próxima que yo venga ya lo vea puesto ah vaya para que yo pueda ver y podamos ver el suscriptor se va a sentir feliz a ver sí es cierto porque le quitaron póngale eso de verdad ajá sí es cierto es cierto a veces que nos toca hacer desayuno no es que ellos vienen a la edición salimos pero tipo medio dignidad en carrera día a día sí en carrera porque viene a echar el amor es cierto entonces yo le agradezco a por esta ayuda pues que me han brindado sí porque ese día ni estaba como le dijo usted y yo le mencioné ahí un box ¿cueve? acá Ceri ¿está o mamá? sí que dijimos era un molino les caería bien aquí porque ella comenzó que haciendo más saldados sí porque van lejos van lejos ¿qué pasó? no te vayas más ahí y un juguito donde el niño en la bolsa le andaba conmigo ¿qué hizo más? ¿qué hizo más? ¿qué hizo más? ¿qué hizo más? ¡ah! y luego a la boca si yo ahorita vive era el 30 la primera vez ya lo pierde dice que son bastantes son bastantes ¿dónde los alegros? sí como son bastantes mmmm pero por lo menos ahorita ya se va a quitar eso de andar yendo se maravilla sí es cierto Perdiendo el tiempo, porque sí se pierde bastante tiempo. Lo que tienen que tratar es de dejar el maíz un poco como blanco para que no les cueste mucho. Sí, es cierto. Pero yo ya siento que si yo viviera así, yo se me sintiera feliz. Ya es una gran ayuda, porque como dicen ellas que iban hasta allá y más caminando. Y el tiempo que le dedicaban para ir, ya le queda para que hagan otra cosa. Ah, sí, es cierto. Porque aquí a veces que el baulo a hacer más, ya solo viene y no moler. Y ya después arreglarse. Ya nos le quedó el tiempo de otra cosa. Ah, sí se le partía. Porque a veces a uno, nosotros que salimos a dejar ayuda, a veces sentimos que nos entró a la tarde y solo en un ratito. Hay un ratito. Pero a veces, mire usted, cuando, como dijo, uno no hace de voluntad, Dios sabe, ¿verdad? Uno, como digo, no siente, a veces el oficio va a decir unas inconstantes, pero cuando usted ya lo ha hecho. Yo sí le digo a las niñas, a veces el tiempo de nosotros no es perdido, porque damos Ahorita sí vienen los políticos, ya van dejando cualquier cositorito. Sí, ya van a hacer deputación. Sí, pero solo es cuando hay, solo cuando hay. Sí, yo ya la estaba confundiendo con la otra. ¿Cómo no? Por eso se ve que era muy grandecita la otra. Sí. Y yo iba a preguntar si era la otra, la que había chingado. No, es que ella está asistando el mismo. Por eso es mera uraña, porque aquí ella comienza a concluir. La otra es mi nieta. Y le agajó balicela, pobrecita. Y él, usted comió, porque ella de mí no me agarraba la balicela. Ah, sí. Y mira, aquí ella comienza a vivir. Ah, sí, esto queda así. ¿Qué más? Sí, pero si se le rasca. Mira ella cómo está. Pero ese tiene que comprarle una pomada. No, no. Que viviera aquí. Ay, no. Ay, no. Por eso. Ay, no, ella sí le dio bastante. No, hombre, y es que por eso ella le dio. Pero bien que ella le dio ahorita de chiquita, ya no le voy a dar. Ya no le va a dar. Pero esa necesita alguna pomada, pero a que ella le quede cicatriz. Ahorita le estoy echando hoy una pomada, pero para que le seque lo grande. Sí, para que le seque. Bueno, voy a echar. Porque ella le debe picar y como ella no puede decir dónde le pica, va por eso que ayuda. Mira, aquí las nalguitas para ponerle el pañal como llora. Ay, pero cuando la limpio y todo va. Ay, no, ella es algo que quedó. Yo a mí nunca le agarró, ni a las tres mías nunca le agarró. A las tres, espérense, a la de Jane. No, no agarra ya. Sí, yo no agarra. Ella se agarra por algún lado, agarra por todo el cuerpo. Sí. Esa fue como una infección que yo me agarró a la nariz, va. Sí, pero no, pero ese es el sarampio. Ah, ese sí. Y ese es el paricela. Sí. Y sarampió mejor. Mami, a la chingungunya para las mamás. Esa es otra cosa, hombre. Es que no es lo mismo. Pero que hay que darles de tener algo. Es que de seguro le pique y como ella no puede. Es que es porque ni chiste quieren. ¿Verdad? Que ellas deciden que tengo un juguito en la bolsita. Ya no te vamos a dejar. Ahí se me agarra. Yo te lo voy a dejar. De la bolsita que le... Ajá. En la bolsa le decimos a ella que le den un juguito a las niñas. En la bolsa están los jugos. Ah, ¿cuál bolsa dice? De la lele. ¿Dónde fue el hombre? Es que ella también debe estarse así. Entonces, como les decimos otra vez, ¿verdad, mi gente? Apoyemos aquí a doña... Siempre es muy bien. Virginia, es que ahí hay otra. Ah, sí, pero mi apellido mío es Pérez Marroquín. Pérez Marroquín. Cualquiera hay avista para ellos. A la muchacha. Como les decimos, ustedes están desolados. Aquí no hay tiendas, no hay nada. Sí, pero mi apellido. Y pensaba que aquí... Aquí está la bolsa que le dimos. Aquí no tenemos un poquito de la bolsa que le dimos. No, Benítez. Pero yo no estoy llorando, ¿ya? Catherine, yo no estoy llorando. Ya no estoy llorando. Es que ella ves, pues, ¿sabes? 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 Bueno, entonces, agradeciendo en el catracho y a Ricardo Guardado, ¿verdad? Guardado López, somos como Capuarras, o familia, porque el mismo pedido tenemos. Ah, los dos, ¿verdad? Porque usted ha cortado López. Y yo lo bendía, gracias por eso, que mandó para la gasolina también a mí, porque también gastamos gasolina, porque andamos ahí vuelta y vuelta, ¿verdad? Ajá. Yo lo bendía y esperamos que puedan apoyar a doña Virginia siempre, porque aquí hay un montón de niños. Ajá. Y no es que no trabajen, mi gente aquí trabaja. El problema es que no alcanza. Sí, no alcanza. Al menos lo que sacan es para el día, ¿verdad? Para la comida. ¿Verdad que ella para la ropa, zapatos, ya no la alcanza? No, ya no alcanza. En Pocahá, Melisa, que miren cómo está el aire, ¿verdad? ¿Verdad? Mucho aire, por eso. Ajá, está bien fuerte el aire. Y aquí no se bloqueó, ¿estás alcanza? No, no le quedaron bien, aquí en la Olga. Y ahora en día no me saludó. Ah, sí, no me había visto. Aquel día te abrazó, ¿verdad? ¿No me había visto, ma? No, ¿qué dices? No me había visto. ¿No? ¿Ya no me querés, ma? No. ¿Bien, me querés? ¿Cómo se llama Olga? ¿Cómo me llamo yo? Catherine. ¡Catherine! Ay, no, se te había olvidado. Bueno, gente linda, nos vamos, nos subimos con Leo y gracias por este regalo para... Sí, muchas gracias, señor bendito. Mira, mi gente. ¡Ay, mi falda! Aquí tienes que peinar uno con ganas. ¿Aquí la botana, amiga? ¿Cómo un remolín? ¡Ay! A la felicia ya lo va a tirar el celular, ¿verdad? Ya se lleva justo. Imagínate en una moto. Por una moto lo bota uno. No, 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 se vuelve rápido. Con todo y la moto. Hayley, ¿qué palabras vas a decir ahí a don Ricardo Guardado? López. Muchas gracias, que hagas la bendita por este regalo. Y es una gran ayuda para ella, para que ya no vayan hasta el ojero, ¿no? Ajá. A hacer masa, entonces muchas gracias por esa bendición. Y a la próxima que vengamos a la ayuda, vamos a ver dónde lo pusieron. Y vamos a ver si tiene maíz cocido, vamos a poder hacer masa. Yo molía maíz en molino. Todavía me crecí en ese tiempo yo. Mi mamá tenía molino y... Pero verdad que después de sacar esa masa hay que pasarla siempre en la piedra, ¿verdad? Pero piedra sí tiene. No tiene piedra. ¡Ay, Dios, mi amor! Para alegrarlo. O como está yendo mi amor, ¿va? Bueno, entonces, a la cátedra le dijeron, mi amor. ¿Por qué quiero moler? A la gordita. Entonces no tiene piedra a moler. No, sí. Como ellos no tienen porque antes el cuento lo molían ahí con el molino. Como en ella van a hacer masa para que no juzgaban. Pero como decía Lupe, ¿verdad Lupe? ¿Querías ayudar con el cuento? ¿Puedes ayudar ahora con la piedra? Ahí te está hablando la Yeli, Lupe. Sí, mira, Dios sabe por qué te llevo para allá. Saludos, ya no hablábamos ni nada. Pero yo te quiero moler. Sí, porque si ella quiso apoyar con el molino, porque ella sí me llamó y me dijo, queremos apoyar con el molino, pero ella lo había comprado. Cabal, ese mismo día yo lo había comprado. Pero puedes ayudar con la masa. Pero ¿será que no sale fina la masa? Pues bien. Sí. Yo creo que tiene que apretarlo bien. Sí, que ella nos avise. ¿Cómo le salió la masa? Sí. Y si no, pues vamos a seguir siempre viniendo, ¿verdad? Sí. La cosa es que le agradecemos mucho por ese regalo. ¿Por qué? Sí. A ellos, pues, que donaron el molino. Sí. Y a ustedes, porque andan con sus tiempos, porque no es fácil atar uno así. ¿Cuesta? Sí. Sí. Va, entonces aquí vamos a ver este video y volvemos a la próxima. Gracias.